y estoy metido prácticamente en el medio de este frondoso bosque, estoy bajando, bueno, tienen bajadas y subidas por todos lados realmente, es un lugar lindo para venir a caminar, de aventura, de aire puro, bueno, nos encontramos con un poco de basura, a ver, viste, estamos perdiendo, estamos al borde con el celu, cuidado, bueno, ahí tenemos una botella de cerveza, allá tenemos una de vino, una de plástico había ahí también, veíamos, las latitas, espero que no se corte la señal, hay mucho árbol acá, para la salud del celulat, y lo que vemos, la fogata, esto está totalmente prohibido, la fogata, claro, se ven los restos, Julio, bien, está totalmente prohibido esto, imagínate, Julio, que prenda toda esa pinocha que ves ahí, no lo para nada, con el viento que hay, peor todavía, No, 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 no lo para nadie, ahí vemos otra botella, ¿no? Sí, vemos la botella. Yo estoy caminando y me voy a encontrar con esta escena por todos lados, cuando voy a ingresar a este lugar, me encontré con estas cervezas antes de llegar hacia este sector, así que bueno, lo que, señala yo, que nosotros nos entremos a dentro de esto, ¿ok? que le dije que los muchachos están aquí perpetrados y mirando para poder, cuando las personas se van a correr, a caminar, hacer las cosas que pasaron, por ejemplo, romper un vilo, hacerse una moto como fue en el caso de ayer. Sí, obviamente están al acecho y ya saben cómo es el mecanismo, pero ahí la gente tarda 20 minutos, media hora y ya está, con eso les alcanza para hacer un desastre. Bueno, cuando estábamos, antes de salir el móvil, llegó otro vehículo, se bajó una señorita a salir a correr un poco, dejó el auto al lado del móvil nuestro, bueno, todavía la gente sigue confiando, no decimos que no vengan, por favor, todo lo contrario, sigan, hay que seguir haciendo sus actividades, pero bueno, hay que tener la precaución o que las autoridades pongan cartas en el asunto y pongan un poco de seguridad. Mirá, leemos algunos mensajes, no es la primera vez que roban en La Piña, la vez anterior la policía ahí duró dos días, después ningún control, una pena la gente que va a tomar mate, a pasear, mascotas, va a hacer su actividad física, a tomar sol y se encuentra con esta sorpresa desagradable. Exacto, bueno, ahí está entonces lo que decíamos, no es nuevo por lo visto, sí se hizo, de alguna manera, pararon las antenas por el robo de la moto, y bueno, hoy mientras hacíamos el móvil, bueno, está alojado en el test, se acercó una persona, estábamos en vivo, y nos mostró que en el día de ayer también, le rompieron el vidrio y le sustrajeron la cartera que tenía allí el vidrio de la compañía. Exactamente, bueno, Cristian, vamos a dejar este tema por el momento, ante cualquier novedad vamos a estar atentos, y también trataremos de consultar a las autoridades, a ver qué respuesta hay ante estos hechos. Claro que sí, bueno, muy bien, hasta aquí llegamos entonces. Nos encontramos en un rato.